Argentina Se ha demostrado que Argentina es un rival muy complicado, muy competitivo y que nunca se va del partido a pesar de que quizá en el segundo tiempo a nivel físico sí que ha descendido su nivel pero se ha metido en el partido con el segundo gol y hasta el final ha habido rival Yo creo que ha sido positivo, han sido partidos de alto nivel contra Argentina una de las mejores selecciones del mundo y hemos sacado victorias trabajadas es cierto que podemos mejorar muchos aspectos pero hay que seguir en esta línea Creo que para la selección les ha venido muy muy bien, son dos partidos muy competitivos un equipo muy bueno enfrente, Argentina ha rendido un gran nivel y creo que nos viene muy bien de cara al preeuropeo, yo creo que con buenas sensaciones hoy un poquito más cansaditos pero contra un gran rival y sabiendo lo que jugamos Cuando un rival de estos te pone a prueba evidentemente tienes que sacar lo mejor e intentar corregir aquellas cosas que hemos hecho mal hoy, que también las hemos hecho